Como pintor, mi relación con el espacio vivido o experimentado Es una relación de reconocimiento, valoración y compartir Me siento involucrado con la realidad de manera muy personal Pero también busco tomar cierta distancia para lograr un acercamiento si se puede, objetivo Con esa visión, y gracias a la pintura Puedo recordar lo que hay de valioso en la naturaleza y ejercer mi voluntad creadora